Llevo aquí conmigo por si hay que iluminar El camino a oscuras que lleva hasta el lugar Donde la ternura tan solo quiere hablar Mi pequeña llama de generosidad La palabra amable que enciende el interior De una noche fría de invierno sin amor Un pequeño gesto, mirada de bondad Mi pequeña llama de generosidad Caridad que alivia la herida y el dolor Tiempo que acompaña la vida con calor Disipando sombras, mostrando la verdad Mi pequeña llama de generosidad Luz que brilla sola Se guarda y no se da Pronto ha de apagarse No tiene que alumbrar No la encuentra nadie Si en un cajón está Mi pequeña llama de generosidad Llama que perdura y no se ha de agotar Cuando se alimenta de darse a los demás Pronto teje antorchas de solidaridad Mi pequeña llama de generosidad Es la misma llama radiante de verdad Que de amor inflama a nuestra humanidad Tu pequeña llama de generosidad Mi pequeña llama de generosidad Mi pequeña llama de generosidad Mi pequeña llama de generosidad